4ª edición del Festival de la Chicharra El PRIO dio a conocer un par de comunicados Empresa de aluminio abre sus puertas en Mérida, Yucatán José Manuel López Campos habla sobre energéticos Numerosa asistencia a la Feria de Xmacuil 2018 Desfile cívico, militar y deportivo por el 108 aniversario de la Revolución Social Enlace con Sistema en Red Nacional En Centric Hotel de la Ciudad Blanca, el Partido Revolucionario Institucional Convocó a los medios de comunicación para dar a conocer su posicionamiento Con respecto a declaraciones del gobernador Mauricio Vila Rosal Hablaron el senador Jorge Carlos Ramírez Marín y Felipe Cervera Hernández Presidente del Congreso de la Unión en Yucatán Por eso nos consideramos con la actitud de poder hacer un llamado A todos los actores políticos a asumir precisamente estas mismas prioridades Nos esforzamos por realizar un proceso de transición administrativa Que estuviera acompañado de todos los actos legales y de entrega a recepción En cada uno de los casos Asumimos que siendo la primera fuerza del Congreso Estatal Contando con el mayor número de representantes populares Y gobernando el mayor número de municipios Estamos obligados a utilizar estos espacios para trabajar por y para los ciudadanos El futuro de Yucatán es nuestra principal responsabilidad ante todo Cualquier diferencia entre administraciones debe resolverse con respeto Fidelidad a la verdad y sin otro propósito Yucatán requiere luchar en unidad Apartarnos de ese camino solo pone en riesgo la consecución de nuestros verdaderos objetivos La seguridad, la economía y la calidad de vida de los yucatecos Siempre será nuestra prioridad Reprobamos los argumentos imprecisos e incongruentes del gobierno estatal Ya hemos expuesto que el gobierno anterior entregó finanzas sanas al actual gobierno Un hecho que incluso fue avalado por la actual Secretaría de Administración y Finanzas Que en el tercer informe trimestral de las finanzas públicas Dice textualmente que el gobierno de Rolando Zapata Gastó en línea con el desempeño presupuestal esperado Resulta inconcebible que unos días después de publicar dicho informe Los funcionarios del gobierno actual se desdijeran y emitieran información imprecisa a los yucatecos Información que nos queda claro responde a una estrategia política y mediática Se inauguró en Yucatán instalaciones del grupo aluminio occidente Distribuidora de perfiles de dicho metal Y quienes van a la vanguardia en instalación y tecnología En 1989 iniciaron en el Estado de México Y en el 92 ya operaban en Occidente, Bajío, Centro, Norte Y más recientemente en el sureste de México La mencionada empresa distribuye además cristales, rajes, policarbonato, plásticos Y accesorios para la instalación de ventanas Y otros La empresa GEM Aluminio Mérida Da fuentes de empleo además de invertir en este mercado en Yucatán Por ser un Estado tranquilo, hospitalario Y con muchas expectativas de crecimiento a corto y mediano plazo En el sureste del país en este rubro Innovadora, incluyente y sustentable Estará la cuarta edición del Festival de la Chicharra Escalaché en 2018 Que se llevará a cabo el próximo sábado 24 Evento que combine el rescate de las transiciones Y la reactivación de la economía de la zona Pero especialmente promueve la convivencia familiar Señor es director de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Mérida Eduardo Seijo Solís En rueda de prensa el funcionario municipal informó que a petición del alcalde Renan Barrera Concha Este año se realizarán modificaciones con buenas prácticas sustentables Integradas, encaminadas hacia el desarrollo sostenible Para transformar y mejorar este evento popular Por otra parte José Manuel López Campos, presidente de la CONCANACO Habló sobre temas interesantes como el gas natural en Yucatán Y algo más A quien le va a faltar el gas natural va a ser a la producción federal de electricidad Y para generar energía eléctrica en las plantas de ciclo combinado Van a tener que usar combustorio diésel Que no solamente es más contaminante Sino que es mucho más caro Las plantas generadoras con agua, las cicloeléctricas Tuvieron problemas, tuvieron sequías Hoy, después de que ya la temporada de lluvia es aún retrasada Pero que ya se dio O sea, ya se está generando energía eléctrica Suficiente en las plantas hidroeléctricas O sea, la reforma energética no es un fracaso Lo que podríamos atribuir Que como una falla En este proceso Es el tiempo Lo que hemos dicho es que no se puede cambiar Un historial de políticas públicas De más de 80 años De un día para otro Tenía que haber una gradualidad Lo mismo dijimos en su momento De las reformas fiscales O sea, el que se abra el mercado Eso es natural de todos los países del mundo El que participe en la iniciativa privada Es no solamente deseable Sino que no un presupuesto público Que sea suficiente para poder invertir permanente en el mundo Este domingo fue de muchos visitantes A la Feria de Xmacuil 2018 Y dada la gran afluencia al recinto Se reforzó la seguridad Con más elementos Bomberos, paramédicos, personal de la Coordinación de Protección Civil Que se han mantenido atentos Ante cualquier situación Que pudiera requerir su intervención La directora Abril Ferreiro Rosado Del Instituto de Promoción de Ferias de Yucatán Hizo una atenta invitación A las familias Para que aprovechen esta semana Sobre todo este lunes Que es día inhábil Para visitar Las instalaciones de la feria Y para quienes no han asistido Lo hagan y comprueben Que en Xmacuil Hay mucho que conocer y disfrutar Como espectáculos de gran calidad Eventos con música Comedia Actividades culturales Muchas de estas Completamente gratuitas Además se ofrecen Muchos productos y servicios Que a pesar de haber terminado El buen fin Se pueden adquirir A buenos precios Y con ofertas Al alcance del bolsillo Ahora nos enlazamos A Notisistema En Red Nacional En Red Nacional Notisistema Informa La venta falta de atención En afectados por el huracán Huila Ante el impacto Provocado por el paso Del huracán Huila Por la entidad El gobernador De Nayarit Antonio Echeverría Lamentó que el gobierno Federal haya puesto Más atención En el paso De los migrantes Centroamericanos Que en resolver Las necesidades De los 180 mil Nayaritas afectados Mis principios Son de humanista Merecen todo mi respeto Estas personas Pero mis principios También me dicen Que primero están Los nayaritas Yo estoy Trabajando por los nayaritas Porque repito Yo me debo a ellos Ellos fueron los que Sufragaron por mí Fueron los que votaron Por mí Si estamos Enojados Si estamos Pues con la daga adentro Como se dice Explicó que al menos 30 mil viviendas Sufrieron daños Y que de los 180 mil Nayaritas afectados Al menos 100 mil Perdieron todas sus pertenencias Noticista Marturo García Caudillo Jesús Zambada García El Rey Reveló ante la Corte Federal De Brooklyn Que el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Ordenó matar Al menos 4 de sus rivales Y a un sal antidrogas De la PGR José Luis Santiago Vasconcelos Al rendir su testimonio Como testigo colaborador De la Fiscalía El Rey Dijo que el Chapo Guzmán También formó parte De un plan Para asesinar a Vasconcelos Al que todos Le tenían respeto Porque no agarraba Dinero de nadie Santiago Vasconcelos Murió en 2008 Cuando la avioneta Donde viajaba Se desplomó En la Ciudad de México Aunque las investigaciones Revelaron que el accidente Ocurrió debido a fallas humanas En la aeronave Viajaba el entonces Secretario de Gobernación Juan Camilo Mourinho Quien también falleció El cuerpo De Héctor Manuel Beltrán Leiva Alias El H Permanece en las instalaciones De servicios periciales De la Fiscalía Del Estado de México En Toluca Que se encuentra custodiada Por elementos federales Desde anoche Llegó al sitio Personal pericial De la PGR Que se encargó Del traslado Del cadáver del capo Desde las instalaciones Del hospital Adolfo López Mateos En donde falleció Después de sentirse mal En su celda En el penal federal Del altiplano Se espera que hasta La Fiscalía Mexiquense Lleguen familiares Para realizar la entrega Del cuerpo Y le den sepultura Aumentó a 80 El número de fallecidos Por los incendios En California Mientras que Alrededor de mil personas Se encuentran desaparecidas Sobre todo En el área de Paradise Al norte de la entidad Paradise Una comunidad Con predominio de veteranos Y adultos retirados Fue prácticamente Borrada del mapa Por el fuego Y es en donde Autoridades Han intensificado La búsqueda De desaparecidos En las áreas destruidas Si es noticia Usted la escucha aquí Y en Noticistema.com Síganos también En Facebook y Twitter Gracias Voz informativa En Noticistema Talina Radillo Ledón Muchas gracias Eso es todo por hoy En el Noticiero Meridiano 90 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.